Todo el día ha pasado así, Mayito Ya, ya, culpa mía ya no es, Mayito Ya es que sea Ahorita estoy transmitiendo en vivo A ver, si no me quieres contar a mí lo que te pasa Pues cuéntale aquí a todas las personas que te están viendo A ver, no me confiere todas las cosas a la vez ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? Bueno, no me he sentido bien, pues La verdad He pasado Primero, mía, que Todo el día de mi casa Primero Le pregunto a Capuchino, ¿dónde están? Mi esposa no me dice, ¿dónde están? De... No he llamado y no, no Porque no, no me responde De ayer De ayer que no vi La pasamos bonita No sé ¿Qué pasan? Bueno Es que no, no sé si él está enfermo Porque él no me quiere decir Que es lo que quiere Y sinceramente es algo que Que ni yo sé Capuchino no sabe No tiene ni idea de dónde está Le pregunto O sea, mi matrimonio está bien Tengo que no No sé nada De ayer Ayer no dejamos en Gueniquí En el estudio En el estudio En el estudio En el estudio Y... 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 A ver, yo a él no le doy Le doy su espacio Le doy su... Su libertad también Como le digo Él es un... Él es casado Y... Él tiene que decirme todo a mí Para... Para poder yo entenderlo Porque a veces uno Nadie sabe Y yo creo que también estoy un poco Triste porque Hoy día cumpleaños a mi hermano Y no estoy con él No estoy con él tampoco Porque... Él está viviendo negro Y... Primera vez que pasa con él negro También Primera vez Porque todos los años Que cumplimos Cuando pasamos Juntos los tres Como... Tres hermanos Que o sea En enero que cumplen Y... Un poco mi hermano Mi hermano no la va a partir con ella Pero... Pero... Ya pronto Estaré con él Feliz cumpleaños a Luis Pues si esto se bendiga Pues muchas bendiciones para ti ¿Sabes por qué no? 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 Mayito El día de la llamada ¿Sabes por qué no? Anoche me dijo Ya voy Pero... No, no, no llegó No llegó a él No sé No me respondió No me respondió Cuando me dejó Que venía viajando Venía viajando Y no... No me respondió Estoy muy, 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 muy Preocupada por él Dice... Que puedo negar el día Mira, Ángela Ángela no Pero si tú no quieres ver No nos veas Ok No nos veas Tampoco nos quedo obligado Ok Creo Creo No, 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 no. ok, vamos, vamos a comer acá y eso familia vamos a comer aquí No, 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 no. Es que no tengo idea, o sea, no tengo idea, la verdad, no tengo idea, que en esta que no... No sé, la verdad, no sé. Te encano en la vida. Bueno, saludos para todas las personas que me ven y nacen, no hay problema. No, 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 no. No, 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 no. que no hubo para Venezuela, que no hubo para Estados Unidos, que no hubo para la gente de Brasil, que no hubo para todas las personas que me dicen, las personas de Pedernales, Manaví, Ecuador, o no, para todas, no, es que no quede, no quede, la verdad, ya me está preparada, fuerte, 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 ropa, relands, mas es justamente esta così, hay un cambio estudio, es una gran cosa, es una mineríaBRANO, enfermedad, arrecería, dead, hay un cambio pero la FSABWell, que es que no hubo nadie, que no hubo nada, ya me llamaron. Siemprefull en periódico si te quedas esười, la venta de la удивita y haces, No sé por qué caso cuanta persona ofende nuestra ganación nuestra matrimonio cada persona quiere ver mal a a la otra persona no para bueno, bueno México bueno México donde no tiene ojo para si yo creo que Argentina ganó para Argentina no le entiendo nada lo que dice pues no le entiendo nada no le entiendo nada no le entiendo nada no le entiendo nada vamos a ver Te tocaste Te tocaste Dice que me ayude a volver con tu amiga Ya no te puedo Anudo para la persona Mi ami Dice que me ayude a volver con el bonito Dice que me ayude a volver con tu amigo Ya no, Ecuador Anudo de Chile, Perú Provincia de Ananara ¡Suscríbete! 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 ¿Qué haces? No. No lo hiciste. ¿Qué haces? ¡Espera que el padre llama la huanga para ver si no anda con él! No lo novio Preocupan Lo . . ¡Suscríbete al canal!